Buenas cabros, bienvenidos al Nintendo Juega. El día de hoy les traigo un pequeño tutorial sobre dónde conseguir la muñeca peculiar. Este artefacto lo hace para viajar directamente al mundo pintado de Namys. No sé si lo pronuncie bien, pero sin ese artefacto no podemos entrar, así que acá te dejo el recorrido y la ubicación exacta de dónde se puede conseguir este objeto. Así que espero que te sea de ayuda, como siempre te invito a suscribirte, déjame tu like, comenta qué tal te pareció el vídeo y nos vemos. Yo soy Nintendo Juega y disfruta del vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.